Marían Mora y Sergio Villalta se egresaron hace unos años de la Universidad de Costa Rica, pero su sentido de responsabilidad social se mantiene activo. Estos dos jóvenes son docentes de estudios sociales en uno de los colegios de más trascendencia histórica en Desamparados. Su labor docente no se ha limitado únicamente a dar clases, sino ha encaminado a sus estudiantes a apreciar el folclor costarricense. Fui egresado de la Universidad de Costa Rica en el año 2009 en la carrera de enseñanza de los estudios sociales. Soy funcionario activo, además de la universidad, para algunos cursos de educación, didáctica, pedagogía. Y bueno, aquí en el colegio hemos tenido un desarrollo del grupo de folclor de hace tres años en adelante y lo que hemos buscado principalmente es, desde mi formación humanística, que es lo que la universidad, pienso, me aportó más, generar en los estudiantes elementos de cultura, de identidad. El aporte que la universidad me ha dado a nivel cultural, desde incluso la carrera, me ha permitido fomentar en mis estudiantes más amor por la cultura, por la identidad de nuestro país y eso es lo que buscamos transmitir también en el grupo de proyección folclórica nuestra esencia. Una identidad, una cultura que no solo se dé desde el baile, sino desde el conocimiento histórico de nuestras raíces como costarricenses. Esta agrupación folclórica, fundada por estos dos exalumnos, tiene una gran proyección a nivel cantonal y nacional. En los últimos cuatro años han sido anfitriones del Festival Folclórico Internacional en nuestro país. Este año se realizará el sábado 16 de marzo a las 2 de la tarde en el gimnasio del Colegio Nuestra Señora. Para mí el festival es un lugar donde se reúnen varios países para demostrar su cultura por medio del baile. Tal vez nosotros creemos que conocemos los bailes de estos países que vienen, pero siempre nos sorprenden con cosas demasiado chivas. Este es un ejemplo más de cómo los egresados de la Universidad de Costa Rica aportan desde diferentes campos al desarrollo de la cultura y el arte en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!